Música 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 Ya se me quedamos, un nuevo video Ahora si chicos, se llego ese video que todos ustedes estaban esperando, y pues ahora si bichos, porque yo en el video anterior pues les dije, Alex fue lo que había pasado que en el video de la cocina todas las semanas nos dijiste que nos ibas a traer ese video y donde esta Ya va con prendejada Ya salió la oportunidad, gracias a Dios ya compramos la cocina, esto es parte de lo que, bueno, de la miniserie que hemos estado haciendo, de lo que es de esta nueva casa, si se preguntan por qué Alex, por qué está el fondo verde, es porque todavía no queremos revelar el color, chicos, que se encuentra atrás. Y a mí, ¿qué me importa? Pues así ahorita chicos porque todavía no ha salido ese videito tienen que esperar, pero ya pronto así que espero les guste este videito de la cocina, gracias a Dios, este, la logramos conseguir este, más adelantito ya voy a decir este, los nombres también de las personas que también me han echado la mano, chicos, gracias a Dios también parte de mi familia, chicos y pues, va a estar bastante buenísimo este videito espero les guste y que se lo disfruten chicos, ya que esta es una etapa personal que yo estoy compartiendo con todos ustedes y pues se trata de que lo disfruten y pues me den ahí ese epicardo live chicos, así que, démosle y como por arte de magia, bicho vamos a hacer aparecer la mesa, bicho vamos a hacer aparecer la mesa ya apareció la mesa, bicho ya le hicimos aparecer pero, Alex, falta lo más importante ¿dónde está? ¿dónde está la cocina? porque no te va a hartar la madre que te parió, desgraciado con tu estupidez y pues, como les digo apóyanme, bicho en esta miniserie yo sé que a muchos de ustedes también les está gustando y pues, de eso se trata, bicho y ustedes disfruten cada videito que hacemos y pues, y si vamos a hacer la magia realmente, chicos para que aparezca la cocina ¡Tarán! ahora sí, chicos ya apareció la cocina pues, ya pues, sí, bichos yo sé que, como les comentaba yo sé que muchos de ustedes estaban esperando este videito y yo sí, ya se dio la oportunidad vamos a hacer el unboxing vamos, yo, bueno yo no sé de cocina así que ahí me disculpan que les detalle tanto así de la cocina yo solo sé prender apagar y ahí muero así que vamos a darle con todos, chicos y pues que se disfruten este buenísimo videito en Ricardo ¡seguimos! así de que, chicos ahí pudieron ver las imágenes este, unas tomitas por ahí este, de más de cerca pues, para que ustedes puedan observar este, ahí está también parte de los quemadores ahorita ya se los vamos a instalar chicos y pues, ahorita les vamos a quitar ya este plástico para abrirla y pues, ahí que ustedes la vean yo sé que algunos de ustedes pues, ya van a saber de... o a lo mejor tienen una de estas así pero, como les comento yo lo estoy haciendo así personal, chicos pues, mostrándoles parte de mi vida personal con lo que es esta decisión porque para mí, pues ustedes son una familia, chicos y pues, me gusta pues, compartir este también parte de mi vida también con ustedes, chicos así de que espero les guste como les comento y sigan apoyándome este tipo de videitos y esto también es de los videitos de la miniserie de mi nueva casa, chicos así de que ahorita vamos a quitar ya los plásticos para que ustedes observan ahí, bichos así de que ya no se continúa así de que le vamos a quitar ya estos plásticos, bichos espero no arruinar nada porque si no va a ser fortusto ahí está la cocinita, chicas ahí está la cocinita gracias a Dios gracias a Dios, bicho así que así que así que ahí está, chicos vamos a abrirla vamos a abrirla, chicos ahí vamos a poner este papelito por acá vamos a poner por acá, bicho así que ahí está yo creo que la pueden ver ahí, chicos si no, igual vamos a poner ahí una soma igual, igual vamos a quitar más papel igual vamos a quitar más papel que hay por acá totalmente nuevecita, chicos gracias a Dios gracias a Dios ya tenemos la cocinita vamos a poner este tirro, bicho por acá ¡Pero! 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 Ahora sí chicos ya quitamos ya todos los plásticos todavía me faltan por acá unos pedacitos ya los quitamos chicos así es la cocinita Así es la cocinita chicos Ahí pueden observar Es de cuatro quemadores Yo pues, bueno iba a agarrar una de tres Pero no, mejor sale una de cuatro Mejor que sobren, mejor como dicen Mejor que sobren y no que falten Vamos a comer de guapota Eso, porque estos lo venden así aparte Igual el tambo también ya lo tengo chicos Así que ya ready ya con la cocinita Muchísimas gracias nuevamente A mi prima Lorena Gracias también a Lisette Mi tía, también a Luis Si ven este video Pues acá está ya el videito de la cocinita Gracias a ustedes Por apoyarme, gracias Muchísimas gracias Por echarme la mano también en este proceso Sinceramente estoy muy contento Porque poco a poco ya se van dando las cositas por acá Y pues nada chicos Así que espero les esté gustando este buenísimo videito Como les comento pues Son bendiciones que llegan chicos Así que chicos ahí está ya la cocinita Gracias a Dios ya la tenemos chicos Y nuevamente muchísimas gracias a las personas que me están apoyando en esto Chicos, sinceramente estoy muy contento Muy agradecido que me estén echando la mano Igual a mi familia también Este, por estarme apoyando también en esta decisión Este, como les comento Este es una aventura chicos Una, una Algo nuevo pues En vida personal Y pues aquí está ya la cocinita Que estoy parte de lo primero Que se está llegando ya Acá a la casa Este, yo y si ya Y hoy si ya Soy Tom Alex Hoy si ya tiene cocina Hoy si puede hacer cafecito Puede freír unos huevitos Puede calentar ahí unos chocolitos No, si para hartarte eso es bueno Igual a la gran puta Así que hoy ya hay cocinita chicos Así que ahí está La vamos a cerrar por acá Así que ahí está ya la cocinita chicos Gracias a Dios Y pues como les comento Espero les haya gustado este buenísimo videito Creo que este videito no va a ser tan largo Porque como les comento Ayer no De la cocina pues no hay mucho Así que hablar digamos Así tan detalladamente Como si fuera vendedor Va yo ahí Mire Micho Tiene esto y esto y esto Y esto Pero ahí está chicos Igual el tambo también ya lo tengo Este Esto lo está de ir A conectar ahí a la cocina chicos Pero esa parte no la voy a enseñar Pues porque todavía Este Ahí está el nuevo color de la casa Y pues no quiero revelar Absolutamente nada Por el momento chicos Por el momento Y en serio Disculpen pues que todavía Ahí estamos con el proceso De la pintura chicos Así que Espero les haya gustado Este buenísimo videito Esto lo estoy haciendo con mucho cariño Para todos ustedes Compartiendo cada cosita Que vamos a ir adquiriendo Acá en la casa Y también gracias a las personas Que están apoyándome chicos Gracias a las personas También que mencioné Y pues Gracias a Dios chicos Ahí estamos Ahí estamos ya Poco a poco pues Salir adelante Salir adelante Y esta es Como motivación también Para otros jóvenes O otros pues Que quieran hacer lo mismo Que yo pues Ahí está chicos Inténtenlo Y Echenle ganas chicos Ahí estamos Echándole ganas Gracias Gracias sinceramente Por apoyarme Vamos a finalizar este video Y hasta acá Espero les haya gustado Nos vemos En un siguiente video chicos Den borde Yeah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.